Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos, finalmente el equipo de Fernando Alonso en la nueva fórmula Renault Eurocap ha completado la alineación y bueno, como sabemos el equipo FA Racing by Drivex ya conoce el plantel de pilotos al completo para afrontar la temporada de la renovada fórmula Renault Eurocap y bueno, como sabemos, los pilotos que van a completar el equipo FA Racing by Drivex serán el sudafricano Callan Keefe, ex del Red Bull Junior Racing Team y bueno, y también estará Miguel Ángel de Castro como gestor de un equipo de fórmula de competición y bueno, Callan se une a los ya anunciados, el estadounidense Brad Benavides y el suizo Patrick Schott y bueno, esos son los pilotos que van a correr la nueva categoría F, la nueva categoría Fórmula Renault Eurocap y bueno, la temporada oficial va a comenzar los días 13 y 14 de abril en el circuito de Monza y bueno, y los test conjuntos se van a llevar a cabo en Paul Ricard a finales de este mes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao